Ahí radica en que no vean cambios, porque sigo siendo la misma. A todos, ¿no? Nos pasa 10 años, tiene que haber cambios. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Suena mucho y no les gusta, pero es un personaje hermoso. De repente a lo mejor voto, una estiradita o algo. Victoria Rufo revela su secreto para conservar una piel joven. A través de una entrevista, la prensa pudo platicar con la actriz sobre su regreso a las pantallas en la continuación de la telenovela Corona de Lágrimas, en la que contará una historia 10 años después de los personajes. Me dio mucho gusto poder hacer hace 10 años. Es un personaje muy bonito, muy lindo, muy entrañable para mí. Victoria se dijo más que encantada por haberse retomado una de las novelas que le encantó poder trabajar. Y ahora retomarlo para mí es muy importante también, porque nunca se había hecho. Además, se enfatizó en que no tenía ni la menor idea que Corona de Lágrimas iba a tener continuación, por lo cual fue una sorpresa de total agrado poder volver a integrarse al proyecto. Después de 10 años, volver a ser el mismo personaje. La actriz reveló que parte de que su imagen siga siendo la misma es debido a que no se ha hecho retoquitos en la cara. Además, nos adelantó un poco de lo que veremos en la continuación de la historia. Nuestra querida Vicky dijo estar más que consciente en las lágrimas que desbordará nuevamente la telenovela. Vienen cosas nuevas, personajes nuevos, lágrimas nuevas. ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cabe mencionar que en Corona de Lágrimas, Victoria Rufo encarnó a una madre abnegada de tres varones y de regreso a la televisión, volverá a protagonizar la segunda entrega de este dramático que fue un éxito hace 10 años. Con el outfit característico de su personaje y su belleza intacta, se vio en las primeras nuevas escenas. El reconocido productor de Televisa y hermano de Verónica Castro, José Alberto Güero Castro, tiene a su cargo el proyecto en su segunda temporada, que se estrenará en el año 2022. Considerada la reina de las telenovelas, la primera actriz causó furor entre sus fans al conocerse que vuelve a la pantalla chica con otra historia que fue estrenada en el 2012, cuando se obtuvo buenos índices de audiencia. Fue a través de unas stories de la cuenta Instagram del actor Alejandro Nones, quien dio vida a Patricio, donde los seguidores de Victoria Rufo pudieron ver cómo luce el artista en su retorno a su carrera profesional en la televisión mexicana. En la fotografía a blanco y negro que publicó Nones, se observa a Rufo en una de las locaciones, luciendo un pantalón y camisa a juego, sobre el que lleva un delantal estampado atado a la cintura. El accesorio de ama de casa, que tanto se le vio en su papel de refugio chavero, la madre de Patricio, Edmundo e Ignacio. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.